Vamos a dialogar con Rodrigo Garcitúa, él participó en los Juegos Escolares en un segundo lugar que he eliminado, pero la satisfacción de haber salido segundo en esta competencia. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Cuéntanos un poquito de esta actividad. Bueno, esto se realizó el día sábado y domingo en la ciudad Osorno, donde fuimos en conjunto con las otras delegacias de Chiloé, los chicos de participantes en diferentes pruebas, y tuvimos cinco clasificados al nacional. Bueno, mi carrera me costó bastante haber estado compitiendo contra chicos que llevan años haciendo esto, contra chicos que están rankeados dentro de los 10 mejores a nivel nacional, y un mal remate me dejó afuera el nacional. 15, 60, segunda, el segundo piensa que no es nada, pero ahora en esta oportunidad me di cuenta que era harto. ¿Pero de alguna manera satisfecho también por el logro que has obtenido a nivel nacional, te puede decir? Sí, bueno, ahora puedo decir que me siento bien, o sea, no tanto para lo que yo esperaba, yo quería ganar, pero se puede cumplir otras cosas. Ahora estoy inscrito en el Instituto de Deportes de Porto Amón, en el Instituto de Deportes. Nada, esta semana tengo que ir a Porto Amón a participar en los Juegos de la Araucanía, a buscar un cubo para el binacional, y esa es la meta de él. Y hoy día, desde que empecé a entrenar para el otro año. Rodrigo, felicitaciones en todo caso por el esfuerzo que haces por tu colegio y por tu comuna. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a Rodrigo. Gracias. 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 Gracias.